¡Vamos! 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 De las montañas yo quiero Desde la tierra, la tierra en mis dedos Solo mirarte y yo sé que me miro en la gente y puedo entender Porque la magia de tus ojos sabré que la vida es una canción Porque la magia de tus ojos me habla de mi papá y de la gallo Bañándose en el mar, desnudas, antes, 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 antes